¿Cómo es? Pasa, pasa, que estoy en la cocina Amaya Amaya, ¿qué haces? ¿Qué soy yo? Buah, tienes que estar ahora que... A ver, no digan nada, no digan nada Yo sé que esto te parece ahora un poco, pues una locura, ¿no? Pero que uno de los dos lo tenía que hacer, ¿no? Por cierto, ¿qué te ha pasado en el peor? Bueno, da igual, ¿qué? Te lo esperabas, ¿eh? Bueno, a lo mejor sí A lo mejor sí te lo esperabas, porque esto no es un lío de una noche que hayamos podido tener tú y yo Bueno, tú no, porque tres pascas ¿Pero quieres decir yo? No, esto no ha sido un aquí te pillo, aquí te mato A ver, entiéndeme, entiéndeme Aquí te pillo, aquí te mato como expresión Y que cuando te digo que no me interrumpas pues es al principio para ir encarrelando porque sabes que yo me encarrelo bien y no voy a la sustancia Un momento, tú eras No me acuerdo de tu nombre Como que no Y no puede ser, ¿verdad? Como que no te acuerdas de mi nombre A ver, como que no Sí, ¿yo? ¿Rafa? Pues, bueno Bueno Pues nada, te dejo El bolso Aquí ¿Vale? Bien Pues se preguntarán Básicamente porque he llegado a triunfar siendo tan joven Y no es nuevo Porque miles de jóvenes lo hacen al año Así que Si me permiten Les contaré mi secreto Cojan una mochila Cualquier mochila que tengan Imaginaria Y pongan Todas las cosas de valor Ya sea Ordenador Móvil Tarjeta de crédito Todo lo que ustedes quieran Pónganlo No cabe Les pesa Bien Libérense De eso Y cojan una nueva Y escúchenme bien Porque quiero que pongan Valor Esfuerzo Dedicación Y sobre todo Honor Honor Por lo que hacen Sienten Ligereza ¿No? Pues así es como he triunfado Básicamente Señores Con una mochila vacía Pero llena a la vez Muchas gracias Buenas Mi nombre es Alberto Otra García Tengo 16 años Estoy estudiando el primer bachiller Y en un conservatorio Tercero de canto Me gusta la música Hacer deporte Mucho Y aprender idiomas Sobre todo Este soy yo Muchas gracias Hasta pronto